Y también saludar a don Bernardo Berger, a Marcela Hernando y al equipo de la Secretaría, a Andrés Molina, que lo tenía tapado aquí con un cuadro del computador. Bueno, y al equipo de la Secretaría lo decíamos, y a quienes están viendo esta comisión. Quiero cederle la palabra al secretario para ver las actas. Sí, presidenta. El acta de la sesión 110 se ha aprobado reglamentariamente, no ha sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión es entonces que queda a disposición de los integrantes de la comisión. ¿Pasamos a la cuenta? Muy bien. Vamos a someter a aprobación entonces el acta y la otra se pone a disposición. ¿Ya? Nadie se opone, sea por aprobada secretaria. Gracias. La cuenta. Se han recibido los siguientes documentos, presidenta. Un proyecto de ley de origen en moción, en segundo trámite constitucional, que permite postular al cargo de aconsejarle a los ciudadanos que cuenten con certificado de cuarto medio para fines laborales. En segundo lugar, otro proyecto de ley de origen en moción, y en primer trámite constitucional, que suspende transitoriamente la aplicación de las multas que contempla la ley 19.095 de alcoholes, en la circunstancia que indica. Proyecto que está en tabla hoy día. En tercer lugar, un oficio del jefe del DEM, del Departamento de Extranjera e Inmigración, de Interior, en respuesta a una solicitud de esta comisión sobre las inquietudes manifestadas por la Fundación Red Inmigrante, en torno a la demora en la regularización de visas ya aprobadas, entre otros temas. Y finalmente, en punto cuatro, en relación con el punto dos de la tabla, se han recibido solicitudes de audiencia de las diputaciones Longton y Maya Fernández para recibir, en esta sesión, a representantes de gremios vinculados con el expendio de bebidas alcohólicas. Algunos de ellos fueron invitados ya y se encuentran presentes. Esa es toda la cuenta, presidente. Así es, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Mire, ofrezco la palabra en la cuenta, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay solicitud, ofrezco la palabra en varios. Diputado Andrés Longton. Diputado Andrés Molina. Diputado Andrés Longton. Gracias, presidenta. Presidenta, sí, una duda. Me quedo con respecto al proyecto que está primero en la tabla, si lo vamos a votar en general. Yo sé que usted envió al chat una solicitud para que, o sea, más que una solicitud nos notificó respecto a que va a haber un plazo de indicaciones. Entonces, no sé si vamos a votar hoy día en general y después vamos a tener plazo de indicaciones. Eso es lo primero. Y segundo, en relación a un oficio que llegó a esta comisión, que lo solicitamos, y que tiene que ver con el gasto efectuado a propósito de la rendición electoral, a propósito del 10% que se tiene que destinar de fomento de participación de la mujer. Y que la verdad es que veo con preocupación el informe porque veo que partidos políticos le rechazaron el 100% de los gastos que deberían destinar, por diversas razones, para el fomento de la participación política de la mujer. Es por eso, presidenta, que me gustaría que se pudiera oficiar a los secretarios generales de los partidos políticos, en especial al secretario general del Partido Radical y del Partido Regionalista Independiente Demócrata, que se le rechazó el 100% y no apelaron ante el Tricel. O sea, sí, apeló el Partido de la Mujer, del Ecologista Verde, pero el Partido Radical no apeló ante el Tricel. Por lo tanto, uno asume que están ellos reconociendo ese gasto inadecuado y que, en definitiva, fue rechazado por el Tricel. Entonces, la verdad es que me gustaría saber la opinión de los secretarios generales, presidentas, para efectos de saber qué pasó. ¿Por qué no se destinó la plata que debería destinarse para fomento de participación política de la mujer? ¿En qué se destinó y por qué se le rechazó el 100% de los gastos? Obviamente, también oficiar a todos los partidos políticos, presidenta, porque vemos pocos partidos políticos en cuales no les fue rechazado ningún gasto. Está Igualdad, Federación Regionalista Verde Social, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Son los únicos partidos en los cuales no se les rechazó a... Perdón, presidenta. A Revolución Democrática se les rechazó... Sí, se rechazó una parte. Aquí está en el informe, Cata. ¿Es ahora? Ya. Bueno, pero, presidenta, si se le puede oficiar a los secretarios generales, y en especial, obviamente, al secretario general del Partido Radical y del Partido Regionalista Independiente Demócrata, a quienes se le rechazaron el 100% de los gastos destinados para estos efectos, y al parecer no uno de ellos, o los dos, no habrían apelado o reclamado dicha resolución ante el primer calificador de elecciones, según el oficio que nos envió el CERVEL a esta comisión. Gracias, presidenta. Cata, mira. Presidenta, la diputada Marcela Hernández tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes por su intermedio. Saludar a todos los colegas. Y solamente corregir una información que está dando el diputado Lónton, en el sentido de que el Partido Radical, su rendición no fue analizada por el CERVEL por considerarla fuera de plazo. Y sí apeló, y apeló a más de dos instancias, todavía está en el último proceso de apelación. No es que le hayan rechazado algún gasto que no correspondía, sino que nunca fue analizado porque lo consideraron fuera de plazo. Gracias, diputada Hernando. Si les parece, oficiamos a los partidos... Don Andrés Molina pidió la palabra. Don Andrés Molina pidió la palabra sobre el punto. Cerrando este tema, él tenía la palabra antes, usted le dio a la diputada Marcela Hernando porque estamos en el mismo tema. Entonces, quiero ir cerrando las cosas. Entonces, diputado Lónton, ¿le parece que tomamos el acuerdo para oficiar a todos en materia de lo que usted ha señalado en el oficio? Ya, toda la comisión acuerda por unanimidad oficial. Diputado... Bueno, después de Molina. Perdón, diputado de Molina. Gracias, presidenta. Saludarlos a todos los colegas, al secretario, al equipo. No, yo quería preguntarle, presidenta, respecto a este proyecto de fines laborales, que, en definitiva, si aquí hay, digamos, esta es una moción, si hay, de parte del gobierno, alguna urgencia en este proyecto, y pedirle, digamos, que, bueno, tenemos el proyecto hace rato, dando vuelta al proyecto del 3%, ese proyecto que... Hay dos proyectos ahí, uno, ¿cierto?, ingresado por la diputada Parra, otro ingresado por, en este caso, Luciano Cruzcoque, que me gustaría ver cuál es el programa que vamos a tener para poder sacarlo adelante, si hay la voluntad. Eso, presidenta. Y me parece muy bien, creo que el tema mujeres es un tema que, sin duda, digamos, ha acarriado cierta problemática, y creo que sería bueno conversarlo también, a ver si nos podemos nosotros informar mejor, a través también del CERVEL, cuáles son los criterios. Creo que esto ya lleva, es algo nuevo, pero que al mismo tiempo, nosotros podríamos tener una mejor información para los efectos de poder traspasárselo a los partidos. Eso, presidenta. Muy bien. En la materia, si me permite la comisión hacer una propuesta. Nosotros, sí, vamos a dar la palabra en el tiro a la diputada Catalina Pérez. La propuesta sería, en orden a lo mismo que hemos venido recogiendo nosotros como comisión. Viene, luego vamos a ver el proyecto de tabla, es cierto que el Ejecutivo nos ha dado, nos ha pedido un tiempo más para generar indicaciones. Hemos estado trabajando con el CERVEL, con la Contralorinda. Creo que aquí hay un tema importante que deberíamos abordar como una sesión especial, justamente, para estas materias, para el proyecto de ley, que es para modificar la legislación en materia de votaciones. y quizás tener una antesala dos minutos antes, pedirle a CERVEL que nos dé cuenta justamente de los dineros, los recursos, los que tienen los partidos políticos. Ella vino y ya hizo, en octubre, ¿cierto?, dio cuenta, pero creo que específicamente ya que ha salido esta consulta en el ítem en relación a las mujeres, ¿cierto?, al fortalecimiento, a la participación femenina en la política, que podamos solicitar una sesión mucho más atingente a esto, que debería ser la siguiente. Y, si lo parecen, y ustedes tienen prioridad en los proyectos, que la verdad es que veo yo que no hay una venida en torno a eso, porque hemos tenido invitados, pero si ustedes lo estiman, la comisión quiere ponerlo, que pongamos en tabla sobre el 3% y otros proyectos, yo no tengo ningún problema, pero vamos a tener que tomar un acuerdo en torno a eso, porque requiere sesiones mucho más extensas por la dinámica y porque son mociones que se han refundido también. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez y el diputado Andrés Longton. Ahí se ordenan... Presidenta, era la palabra del diputado Andrés Longton que iba a rectificar ahí una información. Muy bien. ¿Deputado Longton? Sí, Presidenta, era para rectificar lo que solicité hace un rato respecto a que señalé en forma general que para todos los partidos políticos los gastos habían sido rechazados y por lo tanto se les había descontado. Cometí un error que ahí la diputada Catalina Pérez me lo hizo ver. No son todos los partidos políticos los cuales se les efectuó el descuento precisamente por no haber destinado los recursos que tenían de destinar a la participación política de la mujer. Entonces quisiera rectificar el oficio y sacar de ese oficio a los siguientes partidos políticos, Presidenta, cuyos gastos fueron bien efectuados y por lo tanto no se le hizo descuento alguno. Esto es el Partido de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Partido Socialista de Chile, Partido Comunista, la Revolución Democrática, Federación Regionalista Verde Social, Partido Progresista de Chile, Poder Ciudadano e Igualdad. Eso es. Todos los demás partidos políticos que no sé si es necesario que los nombres presidenta. A propósito, por su intermedio, la diputada Marcela Hernando, yo sin afán de polemizar, pero lo que yo leí es respecto al oficio que envió Cervell. No agregué ni quité nada de respecto a lo que envió Cervell la sesión anterior y lo que dice Cervell es que solamente dos partidos reclamaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones y eso es el Partido Logista Verde y el Partido por la Democracia y lo que señala el oficio. Entonces, si fue el Partido Radical apeló respecto a esta resolución, no consta en el oficio que envió el Cervell Presidente. Eso. Muy bien, mire, diputados, yo creo que puede ser muy odioso traer esto porque yo creo que hay partidos que pueden tener justificaciones, tuvimos un estallido social y también en algunos casos eso afectó el poder ejecutar la planificación de actividades, yo he estado revisando los oficios y las situaciones particulares también, por lo tanto, creo que es mucho mejor que se oficie a los partidos que tuvieron dificultades para conocer en detalle, a los secretarios, ya los tuvimos la semana pasada, y por cierto, al Cervell para que nos dé mejoras a este proceso porque todo es perfectible y hay que ir evaluando la ley y para eso también está esta comisión y los partidos políticos, ojalá también puedan ir readecuando sus procedimientos y creo que es positivo escuchar al Cervell, así que si les parece, miren, a mí me preocupa y saludo a la diputada Andrea Parra y al diputado Raúl Saldíaz que se sumaron, me preocupa que tenemos temas efectivamente y si ustedes lo estiman, por lo menos para salir de estas materias que pudiéramos tratar de tener unas dos sesiones especiales, por ejemplo, hay materias de regionalización, de centralización que están ahí y que acordamos de invitar al subsecretario de desarrollo regional, cierto que había estado con COVID, pero yo espero que se haya ya recuperado, ver temas de ingresos municipales, ustedes saben que los municipios están recibiendo menos ingresos y por otro lado hay presiones en muchos temas, por ejemplo, hay una comisión especial que está viendo el tema de los casinos de fuego, ya investigadora, donde además se están dejando de percibir hace un año estas materias y también me lo han expuesto algunas personas, alcaldes que recibían recursos de esta industria, gobiernos regionales y que se estaría relicitando aquello con la ley de casinos, pero que tiene que ver con ingresos digitales, entonces creo que, y nosotros le habíamos pedido al subsecretario de desarrollo regional revisar justamente la composición de todos los ingresos municipales, de lo que está afectando y el poder adelantarnos, apoyar y ver cómo va, ¿cierto?, esta situación de ingresos públicos, ya sean municipales o del propio gobierno regional, creo que hay que ir revisando las finanzas porque de aquí al llegar a fin de año vamos a estar con complicaciones, entonces nosotros tenemos un acuerdo, ahí hay una solicitud de la diputada, Catalina Pérez, donde está la DIPRES considerada por el tema del gasto cero, ¿cierto?, con presupuesto cero, todos me entienden pero el presupuesto aumentó cero para el próximo año, por DIPRES que es el pago centralizado también, muchas materias que están afectando en materia de descentralización y nosotros por tiempo, por la urgencia de los proyectos estamos dejando tema, eso, una sesión especial en descentralización y una especial en materia de hacer ver con los temas que ustedes han visto incluido el plebiscito seguro porque el plebiscito también es un tema que nosotros lo veníamos conversando con el CV, yo creo que hay esos dos temas que están ahí latentes para que nosotros quizás podamos fijar una jornada especial si ustedes lo tienen ahí, voy a dar la palabra a la diputada Andrea Parra y vamos continuando para seguir la tabla también. gracias presidenta, yo particularmente no tengo ningún problema en que tengamos algunas sesiones adicionales para tratar los temas pero también comparto que es importante que sigamos avanzando en temas legislativos en las sesiones ordinarias porque el proyecto efectivamente que menciona el diputado Molina y que tanto Bócoli como la bancada presentaron es un proyecto que hace mucho rato que estamos pidiendo que lo tratemos que es muy atingente a los tiempos y yo quisiera también que se le pusiera prioridad pero por otro lado también creo que usted tiene razón presidenta particularmente en temas como el tema del plebiscito a mí me llama mucho la atención y hoy día entiendo que la presidenta del senado citó a una reunión por el tema del próximo plebiscito y en estas reuniones y en esta mesa para ver el tema del plebiscito está asistiendo solamente los presidentes de las comisiones de constitución entonces nuevamente los temas que son propios de esta comisión que tienen que ver con gobierno interior están siendo tratados en otras comisiones entonces yo creo que es importante que usted presidente converse con el presidente de la comisión o presidenta de la comisión en el senado y que conversen con ambas mesas de las cámaras y que es indispensable que estén las comisiones de gobierno interior en estos temas ya son propios de nuestra tarea yo lo que veo que finalmente gran parte de los temas nuestros están yendo a otras comisiones y no no estamos viendo los temas que no son entonces quisiera pedirle eso digamos que lo conversara con la presidenta del senado y que ella no puede digamos solo citar o sea puede pero no debiera en términos no cierto institucionales no debiera solo conversarlo con la comisión de constitución porque básicamente es un tema de gobierno interior eso presidenta diputada usted tiene toda la razón yo hice ver este tema al secretario de la cámara de diputados el señor Landeros justamente esta situación él se lo transmitió al presidente también de la cámara y en su minuto lo que se nos dijo es que la presidenta estaba convocando del senado yo voy a conversar con ellos también que creo que aquí más allá de que una reunión formal o informal y donde se consideró una comisión ya hemos tenido muchas muchos hitos donde efectivamente se quiere bypassear el trabajo de esta comisión y lo hemos hecho ver en la sala hemos enviado oficio estamos en una comisión conjunta y yo sé que esto no tiene que ver con el presidente de la comisión de constitución él ha tenido la voluntad de traspasar los temas pero hay diputados que se oponen justamente muchas veces a que veamos los temas es más quiero manifestarles que hay un proyecto que tiene que ver con el con el ministerio de alimentos ¿cierto? de agricultura de alimentos que había sido despachado esta comisión y que hoy día está en otras comisiones que se derivó otras comisiones entonces también es una responsabilidad en conjunto ya y creo que ahí vamos a tener que exigir al presidente de la cámara de diputados que respete los espacios y si les parece mandemos un oficio justamente que nosotros desde antes veníamos trabajando en un plebiscito seguro como comisión entendemos que el ejecutivo está trabajando y que estamos disponibles si hay proyectos que van a modificar la constitución van a estar allá y probablemente muchos que tienen que ver con el plebiscito van a estar en nuestra comisión así que hay voluntad para eso si les parece mandamos una carta al presidente de la cámara y a la presidenta del senado ¿les parece? ¿en qué término el oficio? ¿en qué término el oficio? el secretario que el trabajo de esta comisión se aboca a la ley orgánica constitucional que tiene a cargo la materia de los plebiscitos en nuestro país y para lo cual también solicitamos ser parte ya que venimos haciendo un trabajo sostenido en materia del plebiscito seguro y además lo hemos venido trabajando con el CERVEL también ojo que el director del CERVEL transmitió este tema también que era lógico y ideal que estuvieran las ambas comisiones para tener un trabajo mucho más coordinado muy bien yo creo que ya estamos diputado Andrés Molina diputado Andrea Parra vamos a dar urgencia al proyecto dentro de la urgencia del ejecutivo no nos demos más de dos sesiones para poder poner el tema en tabla y apurar la tramitación yo creo que en eso no hay problema muy bien se acuerdan dos cosas uno bueno pedir el acuerdo de la comisión para despachar el oficio y lo otro que me dice don Max Pavés que quiere intervenir a propósito del primer punto de la tabla en representación del ejecutivo todavía no llegamos al primer punto de la tabla estamos en barrio sí pero para tenerlo presente perfecto estamos entonces ok pasamos a el tema de tabla vamos a señor secretario me puede dar las punto uno de la tabla presidenta en principio estaba convocada la comisión para votar en particular el proyecto que modifica la ley de votaciones popular y escrutinio y otras leyes para modernizar el sistema electoral y fortalecer la democracia pero en el curso de la semana y de acuerdo a una conversación que tuve con usted el ejecutivo manifestó interés en extender el plazo para presentar indicaciones que originalmente vencía el día lunes al mediodía para presentar nuevas indicaciones al proyecto con lo cual digamos no se estaría votando el proyecto hoy día como estaba contemplado originalmente y sujeto siempre a que el ejecutivo le renueve la urgencia de ese proyecto eso es lo que quería decir así es usted ha sido muy claro y los diputados están informados diputados y diputadas así que vamos a hacerle la palabra a don máximo pavés para que se pronuncie al respecto nosotros comentarle que efectivamente nosotros teníamos ganas de poder pedirle a la comisión que nos diera una semana más de plazo básicamente porque la verdad es que el servicio electoral cuando hizo la presentación acá y nos representó de que el proyecto de ley podía tener muchos más aspectos que nosotros podíamos recoger a raíz del trabajo previo que hubo con los ministros anteriores y nosotros en principio el server nos había pedido dos cosas militantes zombies y revisar algunos aspectos fundamentales del tema de los datos personales del padrón bueno nosotros hemos hecho un estudio y estamos en condiciones de poder presentar más indicaciones y poder presentar otros aspectos que serían interesantes de abordar pero claro han sido días complejos para el ejecutivo desde el punto de vista administrativo ingreso a proyectos de ley y obviamente la firma del presidente cuesta un poco obtenerla así es que queremos pedirle en el fondo de la comisión una semana más de plazo con cargo a quien nosotros vamos a llegar con una de indicaciones mucho más contundente que la que teníamos originalmente pensado presentar entonces quería manifestarse a usted presidente al resto de la comisión personalmente hoy día acá en esta instancia y le agradezco también por su voluntad porque hablamos por teléfono el día de ayer muchas gracias muy bien máximo gracias yo creo que usted debe continuar en este espacio porque también las facilidades también iban con una solicitud así que yo espero que usted nos pueda dar respuesta en relación a lo que viene en el punto 2 de la tabla así es entonces nosotros vamos a posponer esto si ustedes lo tienen a bien demos un plazo para que el equipo de la secretaría hasta máximo el lunes pueda ingresar ingresar sindicaciones por parte del ejecutivo y de los diputados y diputadas de manera que tengamos el comparado para el día martes ¿les parece? tomamos el acuerdo con las indicaciones con las que ingrese el ejecutivo en materias que modifica la ley sobre fortalecimiento de la democracia materias que están ya en tabla así que con eso se acuerda señor secretario por unanimidad muy bien bueno el próximo tema que efectivamente tenemos acá y que quisimos también avanzarlo hay un proyecto que es bastante transversal que conversó la diputada Maya Fernández ya en su minuto el diputado Andrés Longton también me invitaron a ser parte de este proyecto de algo que nosotros veníamos justamente viendo aquí hace ya un tiempo junto al ejecutivo pidiéndoles que pudiéramos adelantarnos a estos recursos o menores ingresos que están recibiendo hoy día lo que son justamente los municipios principalmente por patentes lo vimos en su minuto por otros permisos pero hoy día están en una situación muy complejo los rubros de patentes de alcohol y es por eso que hemos convocado al ejecutivo en este caso al subsecretario de desarrollo regional hemos invitado también al presidente de la asociación chilena de municipalidades y hemos invitado también al ministro Alvarado por eso yo después le vamos a preguntar qué es lo que nos dijo el ministro Alvarado porque todos le hemos enviado recados para ver cómo podemos salir de mejor manera que en materia de los permisos de patentes de de lo que fue en materia de los permisos de circulación y que podamos buscar una solución rápida entendiendo que estamos contra reloj porque tienen plazo estas patentes se vencen el 30 de el 31 de este mes así que yo aquí quiero dejar al secretario para que nos lea el proyecto en tabla y nos señale quiénes están presentes hemos invitado también para que puedan exponer entre 3 a 5 minutos tres representantes de gremios que son de los emocionantes que han ingresado a este proyecto no sé si la diputada maya fernández ya está aquí si también muy bien así que mientras el secretario luego le vamos a dar unos minutos a la diputada maya fernández para que haga una breve introducción y luego a las autoridades voy a ir midiendo los tiempos porque tenemos que como tenemos voluntad para sacar este proyecto pero queremos estar en ejecutivo vamos a tener que ser muy rígidos con los tiempos ya así que Juan Carlos bueno presidente respecto de este proyecto están invitados el subsecretario de desarrollo regional y administrativo don Luis Más Ferrer el presidente de la asociación chilena de municipalidad don Fernando Paredes y algunos invitados de los propios parlamentarios don Raúl Rojas don Hugo Córdoba y la señora Claudia Ilesca muy bien diputada mientras mientras le damos la bienvenida a nombre de los diputados diputadas miembros de la comisión de gobierno interior de la cámara diputados a todos los que se encuentran presentes en este espacio tanto presencial como telemático así que le voy a dar la palabra a la diputada María Fernández quien ha tenido toda la experiencia también de golpear las puertas de esta comisión y esta comisión como siempre de manera transversal abre los espacios a los parlamentarios y parlamentarias diputada María Fernández bueno agradecer que se vea este proyecto que yo creo que tiene una urgencia además un proyecto que las firmas son absolutamente transversales porque esto tiene que ver con apoyar a un rubro que ha sido muy afectado como es el quienes tienen locales restaurantes hoteles que han visto afectados producto de la pandemia disculpo de bajar un poquito de aquí esto para que se escuche producto de la pandemia y por tanto sabemos que ahora viene el vencimiento de las patentes a finales de julio el último día de julio y claramente no queremos que reciban sanciones o multas porque no es que no quieran pagar es que no están las condiciones dado que han estado cerrados prácticamente todos los locales la verdad es que es importante apoyar a los locales a la economía de barrio como le decimos desde nuestro distrito son vecinos y vecinas que con mucho empuje han sacado estos ya sean restaurantes hoteles incluso con mucho empuje las botillerías también hay muy buenas botillerías de barrio y por tanto creemos que es importante que se aboque y se les apoye yo sé que hay otros temas pero esto tiene una urgencia porque tiene fecha el último día de julio 31 de julio entonces yo no me quiero alargar simplemente agradecer además como decía esto es un proyecto que ha sido apoyado transversalmente y nada esto es pensado de la gente que más nos requiere en este momento saludar también a nuestros invitados a sus secretarios desde aquí veo a lugo y a otras personas invitadas de la distancia pero nada agradecer porque de verdad creo que esto tiene que ver con pensar en quienes más los necesitan quienes requieren el apoyo en este momento y ellas y ellas se han visto afectados producto de la pandemia así que eso y muchas gracias presidenta muy bien diputada María Fernández Juan Carlos quiero hacer una pregunta ¿se encuentra el ministro Claudio Alvarado? no y me informan que el subsecretario no ha podido conectarse yo lo veo aquí va recién se pudo entonces porque hasta hace un minuto no podía muy bien vamos a darle la palabra al subsecretario al subsecretario Subdere ¿cierto? que se encuentra presente acá ¿cierto? le damos también la bienvenida sabemos que es un complicado esta salud también como un socio tan necesario para esta comisión le deseamos que esté muy bien porque tenemos una hacienda muy robusta que seguir trabajando así que bienvenida a la comisión y esperamos escucharle cuál es su referencia respecto a este proyecto que tenemos que es de moción parlamentaria pero que es muy necesario para lo duro que está pasando muy mal en esta pandemia Bueno buenas tardes en primer lugar y aclarar porque nos tuvimos que conectar desde el desde el equipo de un asesor mi nombre es Juanma Ferrer eso sí soy el nuevo subsecretario de desarrollo regional gracias presidenta por la por la bienvenida efectivamente estuvimos con COVID pero ya estamos de vuelta así que gracias por la por la invitación a la a la comisión y algunas cosas que sí alcancé a escuchar porque a mí me han invitado para que me refiera al proyecto de ley respecto a las patentes de alcoholes y particularmente la suspensión transitoria de la aplicación de multa yo quiero contarles que me atrasé un poco de hecho porque estábamos en reunión con el presidente y algunos alcaldes dándole un anuncio importante una nueva ayuda que le vamos a enxergar a 342 municipalidades del país son más de 96 mil millones de pesos y comento esto porque porque tiene que ver con uno de las con los primeros argumentos que voy a dar respecto al proyecto ley lo cierto es que si bien sabemos que tenemos locatarios personas muy afectadas por la pandemia como todo el país lo cierto es que las municipalidades y obviamente también el estado obviamente pero ya están sufriendo temas económicos importantes difíciles importantes y en ese sentido este proyecto también afectaría gravemente lo que son los ingresos ya muy mermados de las de las municipalidades nosotros lo estuvimos revisando la verdad y lo que buscamos y es lo que estamos trabajando con los equipos jurídicos desde acá desde la subterra y desde el ministerio del interior nos hemos dado un plazo para el día lunes tener una solución pero que tenga que ver obviamente con el problema de los locatarios que sabemos efectivamente lo que significa no pagar una patente una multa incluso un cierre pero obviamente de alguna manera resguardando de alguna forma los intereses de los municipios que están tan complicados si me gustaría además ser muy claro que la realidad es bastante distinta con los alcaldes como hemos conversado uno de ocho entonces también establecer algo fijo para todos obviamente también complejiza el tema que sea a través de un proyecto de ley que sea algo general ahora ahí ya estoy hablando más de temas de la forma pero lo cierto es que tenemos que ser capaces de darle una solución tanto a los locatarios pero obviamente no descuidando el tema de los municipios eso entonces gracias subsecretario necesitamos que usted nos acompañe porque vamos a conocer también la posición de los alcaldes y por eso también vamos a darle la palabra a don Fernando Paredes presidente de la asociación chilena de municipalidades y luego a si es que el ejecutivo el parte de la asociación tiene alguna referencia nos gustaría también conocer en atención a lo que lo solicitamos así que don Fernando tiene la palabra bienvenido a la comisión bueno gracias presidente y saludar a a todos quienes están participando en esta importante reunión de comisión y yo la verdad que en beneficio del tiempo y brevemente en mi calidad de presidente de la asociación chilena de municipalidades simplemente quisiera manifestar que un poco en la misma idea que planteó el subsecretario más ferrer hoy día hay una realidad que es bueno que se tenga presente los municipios en general en nuestro país han debido redireccionar sus presupuestos y enfocarse como ustedes bien saben en su mayoría al gasto social y esto ha generado digamos un volumen de deudas también importante en los municipios por eso que también valoramos hoy día un apoyo que nos entrega el gobierno en un fondo solidario porque hay un reconocimiento también ahí de que claro la postergación primero de las patentes municipales de los permisos de circulación las contribuciones en este primer semestre que pasó más los permisos de circulación de los taxis de taxis colectivos en camiones en el mes de mayo también generó toda una situación de menos ingresos que es bueno señalarla por otro lado también producto de esta emergencia sanitaria los ingresos propios se han reducido de manera muy considerable también que formaban parte del presupuesto entonces lo primero que me gustaría señalar que hoy día los municipios están en una situación bien compleja desde el punto de vista financiero bueno bien lo segundo es que empatizamos plenamente también con que hay muchas actividades que producto de esta emergencia sanitaria simplemente también se van a ver muy complicados en poder pagar patentes ahora antes del 31 de julio y esa también es una realidad que hay que constatarla solamente quizás me gustaría y ahí que bueno que esté el subsecretario de desarrollo regional porque claramente estamos empezando un segundo semestre y partir perdiendo ingresos propios y la verdad que también visualizamos una situación compleja en las cajas municipales para poder también reaccionar con lo que nos demanda esta emergencia sanitaria que es principalmente con el tema social y hay sentimientos encontrados porque por un lado uno entiende que también hay una complejidad del mundo privado de poder pagar patentes pero por otro lado también quienes estamos en el día a día respondiendo a temas sociales también hay una complicación que es bueno que esta mesa la sepa ahora bien yo la verdad que creo que aquí y es una visión que tiene en su mayoría los alcaldes de la asociación idealmente claro ojalá aquí este proyecto de ley considere una compensación del Estado para poder cubrir estos menores ingresos solamente un dato que es bueno que ustedes quizás también lo tengan presente las patentes representan aproximadamente un 23% de los ingresos propios permanentes entonces es un porcentaje importante que es un promedio hay algunas que significan el 44% otras el 13% pero hay un promedio que son más o menos el 23% de los ingresos propios permanentes del presupuesto de la municipalidad que se configura digamos por concepto de las patentes municipales entonces ahí solamente para poder dimensionar la gravedad o el daño que produciría también una situación y que nosotros también la estamos visualizando y también estamos muy complicados muchas municipalidades porque más allá de una ley en la práctica hay un segmento importante de contribuyentes que no van a poder pagar y ese es un daño que también hay que visualizarlo por otro lado también quizás decir que esto tiene un efecto colateral porque también el fondo común municipal que es el fondo común que distribuye también plata a los municipios las patentes municipales son configuran un 12% de este fondo común municipal entonces este tema golpea directamente a los ingresos propios permanentes pero también es bueno señalar que esto también golpea al fondo común municipal entonces y ahí visualizamos quizás un doble efecto y finalmente por un lado esto va a tener un efecto directo con los ingresos propios permanentes pero también tiene otro efecto colateral que es que el fondo común municipal que después es un fondo que redistribuye plata a las municipalidades todos los meses de una ley que va a ayudar a los pequeños empresarios principalmente lo que sí es bueno y me gustaría dejar contarse que aquí tenemos un efecto negativo que cuesta mucho asumirlo yo diría que quizás en muchos casos muchas municipalidades nos van a estar en condiciones de poder asumir y ahí hay un tema de situación financiera que están viviendo los municipios que no es menor pero bueno yo creo que en este debate en esta discusión legislativa es bueno también dejar claro que empatizamos plenamente con la situación de los contribuyentes porque claramente observamos la dificultad esa dificultad también está solamente o simplemente manifestarla está también en los municipios y creo que quizás para no alargarme más pero un poco quizás quería simplemente agregar esa mirada digamos que en ningún caso nos oponemos pero que creo yo que aquí tiene que necesariamente una ley o una solución legislativa tiene que considerar digamos también recursos del Estado seguramente porque de otra manera yo dejo constancia simplemente que los municipios no seríamos o no van a ser capaces de asumir esa baja significativa de ingresos propios que finalmente está pensada también para poder ayudar a la gente vulnerable desde el punto de vista social a la gente que más necesita así que por mi parte sería esa visión que me gustaría dejar de plantear la mesa y nada esperando más que en este debate podamos enriquecer digamos los puntos de vista para poder sacar adelante también una iniciativa que me parece del todo justa Gracias don Fernando nuestros saludos a los alcaldes alcaldesas que usted representa municipios por eso estamos acá porque esta comisión quiere acompañar también algo tan necesario para los locatarios para quienes están obligados a pagar pero que también quieren estar expuestos porque si no pueden pagar le pueden saludar las patentes que yo creo que es lo más complejo hoy día y por eso queremos escucharles ahora muy breve les vamos a dar por favor que se puedan hacer breve de 3 a 5 minutos a ellos vamos a partir con Claudia Ilesca ella es la presidenta de los locales cierto de lo que es gastronomía y locales comerciales cierto que están buscando este tipo de patentes y preside la organización de los está al aire exacto ya bueno bienvenida Claudia aquí le vamos a escuchar y luego canalizar sus demandas así como las otras representaciones que vienen también del gremio muy bien buenas tardes se escucha bien sí ya bueno en primer lugar agradecer la invitación cierto de parte de usted diputada agradecer a todos los miembros que están ahí en esta reunión y en breve resumir un poco la situación en la que nosotros estamos hoy día quiero que ustedes visualicen el estado crítico en el que se encuentra nuestro rubro hoy en día ya nosotros no podemos seguir resistiendo más creo que hemos sido valientes muchos en seguir en estos meses con nuestros locales cerrados algunos que están haciendo venta delivery pero eso no es suficiente para mantenernos seis u ocho meses en estas en estas condiciones un alcance como para que ustedes tengan solo un número en promedio la mantención de nuestros locales hoy día son tres millones de pesos aproximadamente mensuales eso quiere decir que ya a la fecha nosotros tenemos un 60% de deuda acumulada entonces hoy día el llamado es a que que por favor nos ayuden para poder nosotros seguir manteniéndonos y una de estas ayudas puede ser el tema de la patente de alcoholes y para muchos colegas hoy día va a ser imposible poder pagarla el 31 de julio entonces apelo yo a la voluntad y a todos los esfuerzos que sean necesarios de parte de ustedes para poder ir de nuestro rubro que ha sido tan afectado hoy día quiero agradecer cierto las iniciativas que ha tenido el estado para financiar los proyectos para los corfo para los cercotec pero en definitiva eso no llega a todos hoy día estamos muy limitados por el tema de las deudas previsionales que es algo que aqueja a un alto porcentaje de nuestro rubro hoy día yo quiero que ustedes tomen conciencia de que nosotros necesitamos ayuda una inyección de recursos líquidos en cajas lo que hoy día ya no está quedando es caja tenemos gastos que son muy altos y hoy día la ayuda solamente la necesitamos ¿por qué? una de las razones nosotros generamos inversión nosotros generamos empleo el 70% del empleo que nosotros generamos es un empleo femenino y también vamos con empleos de estudiantes universitarios que eso es muy importante porque ellos igual hacen un aporte en sus casas para poder sacar sus carreras nosotros pagamos impuestos tenemos el pago de patentes comercial y de alcoholes que son diferenciadas pagamos los permisos de terraza entonces hoy día nosotros nos hemos sentido un poco abandonados ¿cierto? de parte de las autoridades porque hemos seguido batallando hemos seguido solos en esto y la verdad es que hoy día ya no podemos seguir resistiendo hoy día nuestra petición es que nos ayuden con este proyecto además si se pudiera incorporar ¿cierto? un aporte de liquidez con créditos que sean blandos rápidos para las personas que no han podido calificar para el crédito COVID un subsidio de arriendo que sea que sea en ayuda para poder mantener nuestros locales hasta cuando volvamos a trabajar necesitamos también una ayuda en los pagos de cotizaciones previsionales porque hoy día ya tenemos colegas que están con deudas altísimas de cotizaciones y eso también hace que se afecte el pago a los trabajadores también sería una buena medida que nos ayuden con el prorrateo de gastos básicos de luz agua y gas la intención no es no pagar sino que hoy día nos den una mano para poder nosotros ponernos al día cuando podamos seguir generando recursos como lo hacíamos antes y bueno finalmente si nos pueden eximir por un tiempo del pago de la patente de alcohol que en este caso es la más cara la que pagamos nosotros así es que eso más que nada dar las gracias por esta oportunidad que hemos tenido y si estamos disponibles para poder llevar información que ustedes requieran y eso esperamos que que esto tenga un buen fin y por último me quiero despedir diciendo que hoy día nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada sino que solamente nos devuelvan la mano por todo lo que nosotros hemos hecho por el país por todo lo que aportamos todos los días haciendo que las pymes funcionen y sobre todo en nuestro rubro que es un rubro que da la cara al turista que es la cara visible a la gente que viene a nuestras ciudades hoy día hay ciudades que son destacadas solamente por su comida por su tradición culinaria entonces hoy día el llamado es a que nos den la mano eso muchas gracias diputada muy bien gracias claudia por sus palabras vamos a darle la palabra aquí secretario ayúdenme un poquitito si está don raúl rojas presidenta don raúl como está bienvenido a la comisión a nombre de diputados y diputadas le damos la palabra don raúl tiene la palabra sí aló sí aló me escuchan muchas gracias ya muchas gracias diputada estoy muy agradecido que me hayan invitado a esta comisión le voy a explicar mi nombre es Raúl Rojas soy presidente del gremio de locales nocturnos de Valparaíso y a la vez represento a una nueva cámara de comercio a nivel regional y a nivel nacional donde participamos más de 123 gremios que se han unido incluyendo Isla de Pascua y también incluyendo la Isla de Juan Fernández que también hablo por ello estos gremios que se han unido representan en su totalidad a trabajadores ciertos restaurantes restobares bares discotecas salones de evento peña en general y también botillerías frente a este tema diputada y diputados y los que están presentes concuerdo mucho con las palabras de Claudia y Esca que acaba de hablar nosotros en este momento hemos venido siendo golpeados desde el estallido social en adelante la clasificación de las patentes del cole se clasifica por horarios la mayoría de los horarios para el estallido social o sea la apertura de cada negocio es a contar de las 18 horas donde muchos a nivel del país a nivel de Valparaíso sobre todo nos vimos reflejados con desórdenes cierto vandalismo y delincuencia en las puertas de nuestro negocio no imposibilitó el seguir funcionando frente a eso nosotros seguimos pagando terrazas seguimos pagando las patentes comerciales que nos nos tomamos esto en enero en febrero teníamos un solo recurso nosotros como poder pararnos frente a todo lo que a nosotros nos sucedió que fue en el tiempo del día 31 de diciembre que eran las fiestas cierto de despido de fin de año que lamentablemente nuevamente nos encontramos con la sorpresa de que no pudimos funcionar y que hoy en día y hoy por hoy nos vemos con este tema del COVID-19 una pandemia mundial quien lamentablemente nos terminó de azotar en el suelo señor diputado diputada hemos golpeado muchas puertas lo digo muy humildemente hemos golpeado muchas puertas hemos no han cerrado las puertas no han cerrado las puertas los bancos no han cerrado las puertas autoridades que nosotros queríamos que nos aportaran un grano de arena hay mucha gente que está cerrando negocios emblemáticos y hoy por hoy nos vemos entrampados con este tema de pago una patente donde no tenemos plata la gente no tiene dinero para pagar un segundo semestre créanme que incluso que en Valparaíso lo único que pudimos lograr fue la cancelación cierto el congelamiento del pago de SEC y bomberos que por ser ¿qué pasó? ¿estamos? el audio sí don Raúl vuelve a activar su micrófono le estamos dando audio desde acá ahí sí ¿puede continuar? ¿ahí sí? sí ahí sí nuestra actividad económica en la región y otras están ligadas al turismo netamente al turismo estamos hablando cierto de los restaurantes y restaurantes necesitamos urgentemente el patrocinio del ejecutivo por los pagos excesivos de publicidad y aseo que están incluidos en la patente porque nosotros mantenemos los negocios cerrados parece que está fallando el internet sí don Raúl ¿se encuentra ahí? algo se elimina de su audio active su audio para que pueda terminar en un minutito Juan Carlos ¿nos escucha don Raúl? active su micrófono activado ahí sí ahí sí ya valoramos enormemente el trabajo realizado por nuestro abogado que es Leonardo Contreras que nos ha ayudado día a día a nosotros habernos presentado el día de hoy y también quiero brindar cierto también los agradecimientos al diputado que también nos abrió las puertas y nos ha escuchado y a muchos diputados que nos han recibido nuestros correos así que le agradezco enormemente la respuesta que nos han enviado y tengo mucha fe deposito la fe en ustedes que lo que nosotros que ustedes nos pueden aportar y ayudar en el congelamiento este pago de patentes y buscar un resquicio antes del 31 de julio eso quería informarle a ustedes y muchas gracias y espero que esto salga con con banderas de lucha y podamos seguir funcionando el día de mañana y no tener estos tropiezos que hemos tenido hoy en día que es la parte económica gracias diputada muy bien gracias Raúl vamos a dar la palabra a Don Hugo Córdoba quien es justamente dueño de la distillería un local muy comercial muy conocido cierto de Nuñoa y que hemos invitado cierta solicitud de la diputada Maya Fernández así que tiene la palabra a Don Hugo bienvenido buenas tardes muchas gracias por la invitación yo soy secretario diputadas diputados colegas que veo por ahí también no quiero ahondar mucho en un tema que todos conocemos desde el estallido social el área gastronómica se vio altamente golpeada ni hablar lo que decía nuestro colega Valparaíso después vino la pandemia en donde somos por decreto obligados a cerrar nuestra actividad en forma indefinida lo cual genera un nivel de incertidumbre gigantesco vienen ayuda a nosotros los créditos COVID con una serie de exigencias blandas aparentemente que la banca no ve con buenos ojos al área de restaurante y turismo como un área susceptible de crédito porque ve claramente lo que hoy día vemos todos que el levantamiento de esta área es altamente complejo altamente complejo después tenemos que somos una industria que tiene 65.000 registrados en el servicio de impuestos internos 65.000 empresas que dan empleo aproximadamente a más de 280.000 personas y generamos alrededor de 132 millones de UF de ventas anuales somos un mercado y una empresa potente como para un contexto hoy día nos encontramos frente a una situación de incertidumbre tremenda en el cual se plantean ciertas cosas súper concretas por parte de la autoridad como este aforo del 25% como un contexto general ahora en lo particular y me siento muy honrado de que la diputada y la gran amiga personal Maya Fernández me haya invitado a este foro es que yo también represento y soy presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la querida comuna de Ñuñoa vivo con mis empresarios todos los días a mí no me cuentan yo soy un empresario que está día a día en su local que está con mis colegas empresarios en los problemas cotidianos hoy día se nos plantea el problema de las patentes comerciales que es lo que nos convoca y quiero abocarme a eso en aspectos bastante puntuales primero que las patentes comerciales hoy día son una serie de impuestos que nos recaude al gobierno por ejercer nuestra labor comercial tanto la Contraloría General de la República como la Corte Suprema de Justicia han indicado que si no hay actividad no hay impuesto según la Contraloría en relación a que no se configuró el hecho grabado entonces hoy día nosotros estamos siendo cobrados por un impuesto por parte del Estado en relación a un hecho que no hemos logrado actuar en virtud de que el mismo Estado nos prohíbe actuar entonces creo que hay una situación y yo entiendo perfectamente a la Asociación de Municipalidad en términos de los ingresos disminuidos solo como anexo nosotros tenemos ingresos cero desde el día 19 de marzo cero ningún ingreso ni siquiera una parte de ellos entonces encontramos un poco incoherente por llamarlo de una manera el que nos están cobrando un impuesto que no hemos podido ejercer por un lado que creo que debería ser la base porque una cosa es postergar un impuesto y otra cosa es omitir el impuesto que creo que es un tema también no menor en virtud que no vamos a pagar por algo que no hemos podido ejercer no por voluntad sino que por voluntad de la propia autoridad que nos está cobrando creo que es complejo por otro lado como otro punto anexo las patentes de alcoholes son una parte de las patentes que uno tiene que grabar a la municipalidad están las patentes de alcoholes pero también están las patentes comerciales y las patentes de bien de uso público entonces las patentes comerciales muchas veces superan en valor a las patentes de alcoholes entonces creo que sería importante ya que estamos tratando el tema de las patentes que se hablara como un conjunto no solamente las patentes de alcoholes sino también las patentes de como dije de comerciales que son muchas veces muy altas porque van grabadas en virtud del patrimonio y la segunda el bien nacional de uso público que bueno para todos ustedes claro que no lo hemos podido utilizar y vamos a utilizarlo de una forma compleja y porque esta reflexión porque la autoridad da ciertas luces dice hay cinco pasos que vamos a seguir en la cuarta etapa ustedes van a poder salir en la cuarta etapa y van a poder salir con el 25% de aforo entonces significa que nosotros vamos a también en el momento que vamos a abrir solamente ocupar el 25% de la patente que nos está autorizando el gobierno por lo tanto es sumamente complejo el endeudarnos aún más en relación a activos que no vamos a poder ocupar eso por ese lado también es importante mencionar que se van a contra a contrarllevar los plazos si nosotros hoy día aplazamos el pago de las patentes suponiendo que no las vamos a eximir que vamos a correr el pago de algo que no vamos a ocupar que es nuestra gran preocupación vamos a estar a 30 días 60 días del pago de las patentes del mes de enero entonces nos vamos a ver encontrados a una doble disyuntiva vamos a estar partiendo con un 25% de aforo teniendo que pagar el 100% de las patentes del semestre anterior y estamos a puertas de pagar las patentes del nuevo semestre con un 25% con un 50% de aforo entonces nuestra invitación a la honorable cámara es que considere estos argumentos en virtud de que tanto la Contraloría como la Corte Suprema ya se han manifestado en virtud de esto no podemos pagar un derecho que no podemos ocupar no podemos pagar un derecho que vamos a poder ocupar en forma limitada no podemos seguir endeudándonos como decía nuestra compañera Claudia no hay caja no tenemos caja tenemos hoy día nosotros que enfrentar un gasto mensual en leyes sociales de trabajadores que no están trabajando para nosotros es decir el día no estamos endeudando para pasarle plata a la AFP entonces creemos que si quieren esta escalada de que la deuda es la solución y la salida muchos restaurantes no van a aguantar no van a tener la capacidad o no tienen la visión de darse cuenta que lo que se están endeudando hoy día para poder sobrevivir este medio año son los próximos cinco años de utilidades entonces es injusto no creemos que sea correcto que nos cobren por un derecho que no debemos usar si nosotros más encima perdemos nuestras patentes comerciales por no poder pagarla la cesantía ya del 20% se va a disparar eso es creemos que queremos ser un aporte queremos decir cosas sólidas creemos que es importante considerar todas las patentes creemos que es importante considerar el no pagarlas entiendo la dificultad de la acción de municipalidades que han visto mermados sus ingresos le reitero nosotros como rubro no tenemos ingresos desde el 18 de marzo eso es queridos diputados asistentes muchas gracias espero haber sido claro y cuente con nosotros como cámara de comercio de Niñoba para lo que estima inconveniente ahí sí gracias don Hugo yo creo que estamos ok eran tres invitados estamos cumpliendo ¿verdad? así es presente diputados diputadas quiero ofrecer la palabra a algún diputado diputada que quiera tener alguna referencia del mismo proyecto consulta decirles que muy breve que yo veo aquí mientras se anota con el secretario que nosotros tenemos tres alternativas ¿ya? y que lo hemos visto en otros minutos porque hemos tenido la misma disyuntiva esperar que el gobierno busque una solución y que se allane y estamos escucha mal presidenta y y Gracias. No hay palabra este día, a no ser en la sala. Don Andrés Lombo, don Celso Morales. Don Celso Morales. Ya, gracias secretario, gracias presidenta. Saludar a los invitados y también a quienes han presentado este proyecto y que nos han invitado algunos a hacernos parte del mismo. Yo creo que ha quedado en evidencia que el proyecto tiene las mejores intenciones y solamente puede llegar al ámbito que tenemos atribuciones los parlamentarios, que es solamente poder postergar este tema de las multas que no se apliquen si es que algún contribuyente no puede cancelarlas. Pero el problema, como lo han señalado Raúl, entiendo, y también el señor de Providencia, el problema es mayor. El problema está radicado en términos de que ellos no tienen ninguna posibilidad de generar recursos para cancelarlas y produciéndole también a las municipalidades una situación que no es menor, que no van a tener en los ingresos que ellos tienen contemplados normalmente para los gastos de funcionamiento, ya sea para los gastos que tienen que ver con la extracción de basura, el alumbrado público. Entonces, esta es una cadena, es una cadena de situación que provoca que dónde podemos buscar la forma de solucionarlo. Y aquí el único que puede hacer algo es el Ejecutivo, en términos que el Ejecutivo podría tomar una iniciativa de cómo agilizar la herramienta de los diferentes programas y anuncios que ha hecho el Ejecutivo y poder dar la posibilidad de darle una línea directa a la situación del rubro que hoy día estamos tratando de ayudar. Yo creo que nadie puede estar ajeno y poder reconocer, por lo menos yo lo reconozco así, el rubro que ha sido mayormente golpeado es el rubro de las personas que aquí han expuesto. Yo creo que Lejo es el rubro más golpeado. Más de zonas que son turísticas o de comunas que tienen actividad de restaurante. Entonces, la verdad es que vamos a quedar en un zapato chino, de verdad, porque nosotros con las buenas intenciones, desde acá del Parlamento, en el caso de la Comisión de Gobierno Interior, yo creo que van a haber los votos y se va a aprobar unánimamente este deseo. Pero este deseo va a ser una raya en el agua si no tenemos otro apoyo directo de quienes puedan tener la posibilidad de poder ayudar a este rubro en términos de, tal como alguien señaló, aquí tienen un problema de liquidez, tienen un problema de caja. Entonces, ¿de qué forma va a poder avanzar aquello? Yo creo que es importante que se pueda tomar el Ejecutivo la posibilidad de entregarle alguna señal de cómo poder ayudar y también ser súper honesto y transparente con la gente que nos está escuchando y los que están involucrados en el tema. Es decir, esta comisión no puede llegar más allá. Nosotros no podemos tener, colocarle recursos para que puedan funcionar. Entonces, que tengan también el conocimiento que a lo que podemos hacer nosotros es solamente lo que se está proponiendo a través de este proyecto de ley, que es que no se le apliquen las multas si es que alguien no paga cuando corresponde su respectiva patente. Y obviamente, tal como lo señalaron otras personas, si se prorrogan esto, va a llegar el momento que van a tener que pagar dos veces porque se van a cumplir con el otro periodo. Eso, presidente. Gracias. Quiero, ya que no tenemos más palabras solicitadas, ¿cierto? Con Andrés Longton, presidente. ¿Dónde está Andrés? Muy bien. Diputado. Bueno, primero dar las gracias a los invitados, en especial a Raúl Roja, que acá en la región la verdad es que ha habido un sufrimiento constante y la desesperación de no tener soluciones respecto al cierre de los locales y sobre todo la generación de ingresos y obviamente teniendo pocas facilidades y pocos beneficios en relación a las leyes que se han aprobado en este Congreso y que principalmente tiene en iniciativa el presidente de la República. En ese sentido, aclarar y reforzar un poco lo que decía el diputado Celso Morales, nuestras facultades, el límite de nuestras facultades, pero además que los municipios a lo largo de todo Chile tienen facultades para poder prorrogar y para no cursar multas y obviamente tampoco caducar la patente de alcoholes, pero eso obviamente que queda al arbitro y queda a la voluntad de cada municipio. Lo que nosotros queremos es reforzar algunas ideas, entre ellas dentro de lo cual tenemos atribuciones que son las sanciones establecidas en la ley de alcoholes que tienen que ver con la caducidad de la patente y con las multas. La caducidad de la patente es una cuestión muy grave que les puede pasar a los afectados principalmente porque no hay vuelta atrás. Muchos municipios están en la idea principalmente por el exceso de patentes de poder ir eliminando patentes de alcoholes. Por lo tanto, eso es una sanción que no tiene solución y en definitiva es casi la muerte para muchos locales y en definitiva eso, entre otras cosas, lo que nosotros queremos evitar con también, no solamente aquello, sino que también las multas y en definitiva también el cierre del establecimiento. Obviamente que es de toda urgencia aprobar hoy día el proyecto, las sanciones, perdón, en la segunda cuota tienen que pagarse a finales de julio, entendiendo también la postura de los municipios y por eso es relevante también que el Ejecutivo acá complemente este proyecto con algún, obviamente, ingresos adicionales para los municipios, pero también la posibilidad de que también a los locales y al comercio en general no se les cursen intereses moratorios o en definitiva existe la posibilidad también de algún tipo de condenación con algún suplemento adicional, obviamente, de recursos a los municipios. Eso sería el panorama ideal. Nosotros hoy día estamos aprobando algo que está dentro de nuestras atribuciones y en definitiva es una ayuda, obviamente, que quisiéramos que fuera mucho más completa y en ese sentido, obviamente, que es fundamental la iniciativa del Ejecutivo para que sea mucho más íntegra respecto de lo que en definitiva quieren los comerciantes y todas las personas que tienen que pagar a final de mes las patentes de alcohol. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Raúl Saldívar. Dele audio, Juan Carlos, por favor. Sí. Ahí, don Raúl. Tiene que activar el don Raúl. Ahora sí, gracias, presidenta. Un saludo cordial a los invitados a esta sesión. Yo creo que el Ejecutivo entiende muy bien el problema porque no tengo ninguna duda de que algunos municipios están atrasados con sus aportes al fondo como un municipal, dado que no han recaudado suficientemente. Y este círculo permite que el Ejecutivo tenga claridad respecto de que hay una problemática muy de fondo. Por lo tanto, lo que está en nuestras manos, como aquí se ha dicho reiteradamente, es más bien la condonación de multas y evitar que una secuela de situaciones impacten negativamente posteriormente en las patentes de alcoholes, dado que la ley es bastante drástica. Incluso las patentes se pueden perder por el no pago. Eso lo conocen muy bien quienes tienen patentes de alcoholes. Yo entiendo que en esta oportunidad habrá algún margen de tolerancia y eso no va a ocurrir. Pero al menos puede evitarse el sentar algunos precedentes que pueden ser muy negativos a futuro en el plano del manejo y de la responsabilidad del pago en las patentes de alcoholes que están ligadas a los locales gastronómicos sobre todo y que en distintas comunas tienen una dimensión muy distinta porque resulta ser que, por ejemplo, yo represento a la región de Coquimbo. En la región de Coquimbo la cantidad de locales que están en esta situación es tremenda, puesto que la actividad turística, que incluye diversidad de servicios de carácter turístico, se ve también muy enfrentada a esta situación y particularmente la gastronomía, la hotelería, los locales de expendio de bebidas alcohólicas, en fin. Así que me parece a mí que es muy importante que si nosotros hacemos nuestra parte, el Ejecutivo haga la suya. Y aquí, evidentemente, la voz de los municipios también es muy clave, muy fundamental, sin perjuicio de valorar la real dimensión que tiene la voz de los afectados, que es a quien queremos dirigir nuestra preocupación a través de este proyecto de ley. Así que me parece muy oportuno y pertinente esta discusión y este debate. Gracias, presidenta. ¿Presenta? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. No hay más palabras de día. Vamos, votemos. Está sin borra, presidenta. ¿Presenta? ¿Presenta? Aquí, de las Express, ¿puedo hacer un planteamiento? Con Max Pavés. Presidenta, ha pedido la palabra. Si me permite, presidenta. Sí, lo que pasa es que yo tengo una pregunta a los señores emocionantes. Porque, claro, acá, efectivamente, el subsecretario de Salud Regional hizo un planteamiento desde el punto de vista de que se va a buscar una solución o están trabajando en una solución que ojalá no fuera legal, habida cuenta de que, efectivamente, aquí podría haber un tema de iniciativa exclusiva del punto de vista del artículo que, en el fondo, hace iniciativa exclusiva del presidente en la condonación. En fin. Bueno. Pero la norma, yo tengo una pregunta, es que la norma del artículo 3 dice los establecimientos de expendio de vías alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho, el no pago, no fuera imputable al deudor, en este caso, y dice y lo probaré documentalmente. Circunstancias que corresponderá apreciar al alcalde. O sea, yo tengo una pregunta nomás como ejecutivo, es hoy día los municipios tienen, porque nadie está dudando de que está en una circunstancia de fuerza mayor inimputable a las personas que tienen la prohibición de cerrar, de no funcionar, y que, por lo tanto, claro, uno podría buscar un mecanismo para que esa, entre comillas, apelación o presentación de antecedentes ante el alcalde pudiese ser más expedita, pero me parece, solamente mirando el artículo 3 de la ley 19.925, que esto es un problema que la ley ya resuelve. Entonces, al margen de que podamos discutir una fórmula legislativa general o no, el presidente de la asociación chilena señaló que esto podría ser un problema para los municipios si es que, de manera general, se van condonando o se van posponiendo o no aplicando las sanciones, pero parecerá ser que la ley resuelve este tema. Entonces, yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidenta, a los diputados emocionantes, ¿por qué esta norma no es suficiente para cumplir los fines? Eso es, debería responder, presidenta, si usted me lo permite. Mire, yo creo que, sinceramente, no sé si corresponde que representantes del ejecutivo estén haciendo preguntas sobre el proyecto, porque nosotros lo que le pedimos es que se pronunciasen en relación al proyecto. Yo he tomado contacto con el ministro Alvarado y él está bien, presidente. Verificar la fórmula. Sin perjuicio de eso, vamos, con la voluntad de la comisión, vamos a darle la palabra. No sé si el diputado Velázquez quiere pronunciarse sobre la pregunta. Sí, por favor, si usted me lo permite, presidenta. Sí. Sí, agradecido. Presidenta, por su intermedio al ejecutivo, la verdad, lo que usted señala es efectivamente, pero es bastante arbitraria, depende, disculpe la expresión del estado de ánimo del alcalde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una fórmula que tiene la mayoría es presentar una licencia médica que la persona estuvo enferma y por eso no pudo pagar. Pero hay una situación mucho más delicada y por eso creo que este proyecto es conveniente aprobarlo, producto que al interior de los municipios voy a tratar de utilizar un término lo más diplomático posible, pero existen verdaderas redes que lo único que desean es que las patentes, ya sea de alcohol, de cabaret, de bar, de cerveza, ojalá que no se paguen porque existen grupos que están interesados y que están permanentemente visitando y están visitando los departamentos de patente para ver quién no pagó para poder participar en una licitación por eso la indicación que ha señalado la diputada Catalina Pérez va en esa línea, va en esa línea correcta de que no se liciten porque después cuando no se paga lo que hace el municipio es hace como una especie de subasta y por lo cierto le genera mayor cantidad de recursos al municipio, pero también deja aquellos comerciantes, aquellos empresarios que se han esforzado durante mucho tiempo pero reitero se requiere una norma mucho más explícita, más clara, más precisa y no dejarlo al arbitrio del alcalde de turno, reitero, hay alcaldes con mucho criterio pero también hay alcaldes que a veces no aplican el criterio correspondiente. Muy bien, diputado Andrés Longston Solamente Presidenta que este proyecto no condona en ningún caso solamente señala que no se van a poder cursar las sanciones y en eso los parlamentarios tenemos atribuciones, de hecho es más fue declarado admisible por la Secretaría al igual que otros proyectos muchos otros proyectos que van en esta misma sintonía y por otro lado el artículo es el artículo 5 no el 3 y además señala que le corresponderá apreciar al alcalde la prueba documental por lo tanto siempre va a quedar al arbitrio la voluntad del alcalde de turno el poder considerar las circunstancias por las cuales la persona puede o no pagar la patente y además reforzando la idea anterior es que lo más importante es que a los locatarios no se les va a caducar la patente que es algo que no va a tener vuelta atrás independientemente de las multas que también es relevante pero las patentes es algo que va a mantener la incertidumbre y obviamente la angustia a muchos locatarios que van a poder perder esta patente y por lo tanto dejar de funcionar así que presidenta sin más poder ponerlo en votación el proyecto por favor muy bien muy bien diputado Longstone ya primero vamos a pedir la unanimidad para votar en general y en particular en este minuto este proyecto está bien todos hay unanimidad nadie se opone señor secretario proceda presidenta antes que eso prorrogue la sesión porque son las cuatro y media muy bien hay acuerdo unanimidad para prorrogar hasta total despacho al proyecto perfecto en votación general el proyecto de ley mejor dicho la idea legislativa unánime presidenta unánime unanimidad sí sí están todos presentes están todos parece en particular también unánime sí es que hay indicaciones hay indicaciones vamos esperemos un poquito sí presidente ya por unanimidad la idea legislativa vamos al al artículo ya muy bien el artículo único que podría ser primero si se acogen las indicaciones que vienen a continuación lo voto se somete a votación inmediato o lo leo presidente léalo o léalo dice así el artículo único a partir de la publicación de la presente ley y hasta 60 días después de que se levante la provisión de funcionamiento establecida en el numeral 27 de la resolución 212 del 27 de marzo 2020 del ministerio de salud no se cruzarán ni aplicarán en lo referente al pago y renovación de las patentes otorgadas de conformidad a la ley 19.925 en el artículo 3 correspondiente al mes de julio del año 2020 las infecciones y sanciones que la misma ley señala como consecuencia del retraso en el pago de las respectivas patentes muy bien se somete a votación don Juan Carlos tome la votación por unanimidad por unanimidad unánime 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 incluyendo el ejecutivo presidente entonces vienen las indicaciones a continuación las dos de su fita por doña Catalina Pérez la primera es para incorporar un artículo que vendría a ser el segundo del siguiente tenor para efectos de lo dispuesto en el artículo 5º inciso 2º de la ley 19.925 se presumirá de derecho que el incumplimiento en el pago durante el tiempo que dure la prohibición de funcionamiento establecida en el numeral 27 de la resolución número 212 de 27 de marzo de 2020 no es imputable al deudor no sé no sé si abrió una unanimidad o tomó la votación nominada presidenta puedo explicar la indicación sí por favor diputada Catalina Pérez gracias presidenta sí esto va en el sentido de digamos fortalecer la idea matriz de este proyecto que compartimos por cierto por una interpretación que podría darse que nos tiene algo algo complicado que nos gustaría poner sobre la mesa que entiendo todos estamos de acuerdo pero parece que puede generar algo de dificultades el artículo único señala que no se van a cursar ni aplicar las infracciones y sanciones que la misma ley señala y en el artículo respecto de las infracciones que es el artículo 41 se mencionan efectivamente las multas e intereses pero no se menciona la prohibición de funcionamiento y la pérdida de patente entonces alguien podría pensar que la pérdida de patente no es una sanción del no pago sino que más bien es una consecuencia del no pago entonces nos preocupa que no se curse las multas no se curse los intereses pero se pueda igualmente perder la patente y con eso no se cumple el objetivo del proyecto entonces lo que estamos buscando es que se entienda que la pérdida de patente la prohibición de funcionamiento y la multa e interés es parte de las sanciones que podrían aplicarse de modo que el sentido de este proyecto se cumpla su cabalidad y la modalidad que encontramos para hacer eso posible es agregándole esta indicación al artículo quinto donde establecemos una presunción de derecho donde el no pago no es adjudicable al deudor y por tanto no se aplica la sanción de pérdida de la patente que era lo que de hecho el diputado Andrés Lockton por ejemplo ha señalado como una preocupación ese es el sentido de esta indicación y el sentido de la siguiente indicación va en exactamente la misma línea buscar evitar el remate también en el mismo sentido de que se entiende como una extensión de la aplicación de una eventual sanción eso presidenta muy bien unánime incluyendo el ejecutivo muy bien señor secretario se somete a votación la indicación número uno de la diputada Catalina Pérez alguien se abstiene alguien vota en contra se aprueba por unanimidad ambas ambas por unanimidad ambas ya ella se refirió a ambas también ya entonces aprobado por unanimidad las dos indicaciones el proyecto en su totalidad tenemos que elegir diputado diputada formante así que ofrecemos creo que está en Valparaíso hola Maya Celso Morales la diputada Maya muy bien la diputada Maya Fernández les parece hay acuerdo alguien se opone muy bien se acuerda por unanimidad que la diputada Maya Fernández sea la que pueda informar este proyecto quiero antes de aprovechando que tenemos el diputado Velázquez Pedro cierto en base a lo que hablaron también nuestros invitados de los gremios me gustaría también transmitirle a él vamos a hacerle llegar una nota si lo toma bien la comisión para que pueda visibilizar estas materias de la comisión de economía y una nota a Hacienda de lo que está aconteciendo y pasando este rubro nosotros tenemos que ver solamente el ámbito de nuestra acción pero entendiendo que ustedes también cumplen pagan impuestos patentes y todo lo que nos contaban y que no han podido funcionar por medidas sanitarias que también puedan tener una mirada especial en ambas comisiones que definen instrumentos de recursos públicos en esta línea ¿les parece? si tomamos un acuerdo como comisión de enviarle a don Pedro ya lo tenemos acá y en Hacienda no sé si hay algún miembro desde aquí que esté en Hacienda pero le vamos a remitir al presidente de la comisión de Hacienda eso sería al menos por nuestra parte el diputado Celso fue muy claro y yo me acojo también a las palabras que señaló en su minuto que no queremos generar falsas expectativas pero solamente decirles que entendemos muy bien lo que están pasando y que espero que el gobierno pueda apoyarles no solo hoy día en la urgencia sino también en los temas del paso a paso que ha llamado y que obviamente esto les va a afectar también en esa implementación a ustedes cuando deban reactivar así que quiero agradecerle al subsecretario desarrollo regional que también nos ha acompañado en este momento que ha estado presente por cierto también al presidente de la asociación de alcaldes que también nos acompañó sabemos que los alcaldes están con algunos temas cierto complejos también el gobierno está acompañando y nosotros hemos generado los recursos para ello así que muchas gracias por su participación y no sé si hay alguna otra palabra la diputada María Fernández tiene también referencia y doña Marcela Hernando también diputada Marcela Hernando y finalmente el subsecretario de desarrollo regional también ¿no? ah no quería solamente saludar gracias diputada Marcela Hernando sí doña Marcela tiene la palabra ah yo pedí la palabra también después diputada y después la diputada Marcela Hernando no es que tenemos una consulta acá a quien estamos presencial presidenta no sé si lo entendimos bien porque este proyecto ya después de la aprobación tiene que ir a la sala no lo entendimos porque usted habló de hacienda y economía entonces no no lo entendí si se refería a otro proyecto es que si no muy bien le clarifico el tiro para esto me refería a una nota a propósito de las problemáticas que están pasando nosotros esta comisión no quiere generar falsa expectativa y deriva esos temas cuando vengan los instrumentos propios para este rubro y para el rubro de las pymes que puedan visibilizar la problemática que vive justamente los invitados que hoy día don Hugo Claudia nos relataban cierto y también Raúl eso es remitirle el tema a propósito que está el presidente de la comisión de economía don Pedro Velázquez y en Hacienda le vamos a hacer llegar también presidenta pero una consulta porque dado que estamos contra el reloj es decir el 31 de julio vence las patentes yo creo que y además en la sala no acordamos que pasaran ni por economía y Hacienda como no involucra recursos es decir no pasaría por allá es una carta parte diputada Maya el proyecto nosotros lo vamos a enviar completamente sin forma sala usted vamos a hacer todos los esfuerzos con la jefatura para que se informe lo antes posible y obviamente que ojalá el ejecutivo se allane y también pueda facilitar todo este proceso por eso hemos estado conversando también con el subsecretario perdón con el ministro Alvarado también muchas gracias ahora quedó claro presidente diputada estimada Marcela Hernando tiene la palabra muchas gracias presidenta yo pedí la palabra cuando el ejecutivo se pronunció y planteó una pregunta porque existe un pronunciamiento que es a propósito de la pandemia y que es de la Contraloría Regional de los Lagos en respuesta a uno de los alcaldes y es el por si acaso quieren anotar el número y la referencia es el E16883 y les puede servir tanto a quienes necesiten hacer apelaciones o pedir la gestión del alcalde y a los alcaldes también les puede servir como respaldo dice dice en conclusión que el municipio de manera excepcional puede otorgar facilidades para el pago de las patentes de alcoholes acorde con los criterios que se exponen en la medida que se verifiquen los supuestos de hechos que impiden al contribuyente su entero habla específicamente de la pandemia y de que en la ley donde se postergaron otros pagos la de alcoholes no está y tiene que ser interpretado de manera restringida así es muchas gracias diputada Hernando efectivamente están esos dictámenes pero como bien los ponían también acá está siendo de manera arbitraria porque también tiene que ver con cosas que dejan de percibir en los municipios pero se agradece la información también tan más específica muy bien ¿hay alguna otra palabra solicitada? ¿no? no bueno queremos agradecer una vez más a todos los diputados y diputadas por este trabajo y a quienes nos acompañaron el día de hoy así que esperamos tener novedades y poder todo hacer fuerza para que antes del 31 de octubre ustedes tengan información novedades y ojalá podamos sacar este proyecto y o el ejecutivo se sume con un importante anuncio también muchas gracias en nombre de Dios se cierra la sesión y o el ejecutivo